Bueno, Estefanía, bienvenida. ¿Cuáles son tus sensaciones en este momento? ¿Cómo te encuentras? Bueno, hola, ¿cómo estás? La verdad que muy bien, contenta de estar acá en el club, feliz de defender estos colores y la verdad que muy bien, tratando de entrenar y cumplir con lo que me exigen y nada, de mantenerme en forma. Tenéis en el equipo a Italia, Sudáfrica y a Suecia. ¿Crees que es un equipo abordable o no? Sí, bueno, son rivales completamente distintos entre sí y para nosotras cualquier rival es complicado. Nosotras estamos recién aprovechando toda la fecha FIFA, estamos creciendo como selección y evidentemente para nosotros es un grupo difícil, pero sí coincido que Italia es nuestro rival no más fácil, sino quizás el rival que mejor nos venga a nosotros para poder llegar a competirles y bueno, ¿quién dice enfocarnos ahí para poder ganar? Bueno, has sido un referente, eres un referente para muchas niñas y para chicas más mayores, de hecho te comparan con Messi, ¿esto es una cosa que te gusta o no mucho? Sí, sí, chicas, niñas, mujeres, creo que me he convertido en una referente y es loco pensarlo porque bueno, uno hace su camino sin pensar en que puede llegar a ser una referente para mucha gente y la verdad que lo llevo con mucha alegría, con mucha responsabilidad también, trato de hacer lo mejor que pueda, respetando cada club, cada lugar que estoy, trato de hacerlo de la mejor manera y ojalá ser una buena referente para esas mujeres. Hablando de referente, imagino que igual te fastidiará por alguna parte, pero te comparan siempre con Messi, eres la Messi de Argentina, ¿te gusta o no te gusta esta cosa? No, bueno, en su momento cuando empezó esta comparación, un poco por ser argentinos, la posición en la que jugamos, un poco el estilo de fútbol, yo lo que decía era claro, que me gustaría que no nos compararan y que nos empezaran a conocer, bueno, eso está pasando, nos están conociendo nosotras sin esa comparación con el masculino, evidentemente no me molesta para nada la comparación y menos con el mejor jugador del mundo, para mí es un orgullo, obviamente es un honor, pero bueno, la idea era esa, que nos dejaran de comparar y que nos empezaran a conocer a nosotras. Si pudieras elegir, esta es un poco complicada, tres adjetivos para definirte como jugadora, ¿cuáles serían? Bueno, diría que soy una jugadora que sabe leer el juego, inteligente, habilidosa y diría pícara. Oye, tus compañeras y el mismo club publicaron recientemente una foto tuya que decía el mejor perfume viene en frasco pequeño, que la altura nunca fue ningún impedimento, ¿verdad? No, bueno, no fue ningún impedimento, obviamente hay cosas que se me dan mejor que otras, el hecho de ir a cabecear en el área, pues evidentemente no es mi fuerte, pero no, jugar con la pelota en los pies yo creo que es lo que más me identifica y bueno, por eso yo trato de reflejarlo dentro de la cancha, tratando de hacer jugar al equipo desde mi lugar, evidentemente, y bueno, sí, no, eso fue, claro, estaba con dos torres también muy habilidosas, muy buena jugadora, pero bueno, sí, esa publicación fue un poco graciosa. Se ve también muy buen ambiente en este club, ¿no?, en el que estás, estar en el Atlético de Madrid, igual, ¿qué te ha dado estar en España y vivir también la experiencia española? Bueno, he vivido muchísimos años afuera y la verdad que este club me identifica, hacía tiempo que no me sentía en casa estando fuera, porque los valores que tiene este club son de mucho sacrificio y al mismo tiempo un club tan grande que se sienta como una familia tan unida, la verdad que es muy lindo representarlo y estoy muy orgullosa de estar acá porque me siento muy identificada con los valores que tiene, porque me refleja a mí en la vida. Últimas dos preguntas. Objetivo con la selección, obviamente, sería ganar el Mundial, pero ¿cuáles son las sensaciones que tenéis en el equipo? Bueno, nosotras tratamos de ser bastante objetivas, evidentemente, como futbolista uno trata de ponerse los objetivos más altos posibles y sí, uno puede llegar a soñar con ganar un Mundial, pero sabemos que estamos lejos, que no es nuestro mayor deseo, pero no es muy objetivo que digamos. Para nosotros sería un gran sueño pasar la primera fase, Argentina nunca ha ganado un partido en un Mundial y creo que ese es nuestro camino, seguir creciendo, seguir estando en ese crecimiento constante y dejar el camino un poco más allanado para las chicas que vengan. Y ya última pregunta, ¿cuáles son tus objetivos personales como Estefania Banini? Bueno, creo que como futbolista me encantaría disputar una Champions con el Atlético de Madrid, creo que sería hermoso y como Estefania terminar la carrera de la mejor manera posible y después seguir haciendo crecer el fútbol femenino, ya sea como entrenadora o como dirigente o lo que sea, para poder hacer crecer esta rama que tanto me apasiona. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para conocer todos los detalles de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Reviviremos las mejores jugadas y tenemos los resúmenes más completos de todos los partidos. Te esperamos.